Hola Namasté, aquí Óscar de Cui de Cuenco desde Nepal. Estoy de nuevo con tres cuencos especiales que os quiero enseñar porque de aquí hacia allá estamos en la primera octava y a partir de aquí saltamos a la segunda octava. Los sonidos vais a ver que son relativamente parecidos pero aquí tenemos un LA sostenido en primera octava, LA sostenido con 58 hercios. Aquí tenemos un SI a partir de aquí, a partir del DO será ya segunda octava. El SI lo tenemos también en 60 hercios, un poquito más grave que este. En tanto a los centímetros, este está en 49 centímetros de diámetro. Este está en 43 y medio y este estaba en 44 y 45. Estos son los tres diámetros de los tres cuencos. Las notas, como os digo, es LA sostenido en 58 hercios. SI 60 hercios. Aquí saltamos ya la siguiente octava porque entramos en un DO. De hecho es un DO sostenido con 67 hercios. Vamos a hacerlos sonar los tres y vamos a ver cómo baten también después. Vamos uno a uno. Primero vamos con el LA sostenido. Fijaos que estos son los típicos cuencos en los que podemos meter dentro los pies. Y el batido viene hacia algo así. Y el batido viene hacia algo así. Bien. Primera octava. Lo que tienen estos sonidos tan graves. Seguimos con la primera octava. Vamos ahora al SI que hemos dicho. Es un poquito más alto que este. Estos son dos hercios más. Pero tiene más ligereza. Son 7,2 kilos. Y la nota, SI, como os digo, con 60 hercios. Más rico en armónicos. 43-44 centímetros de diámetro. Por ahí anda. 44-44 centímetros de diámetro. este hemos dicho que era un Do sostenido en 67 hercios lo que ya pasa a segunda octava pero sigue siendo un cuenco grave este tiene 7,82 kilos 7,82 kilos 44 centímetros y medio Do sostenido en segunda octava a 67 hercios mucha presencia más riqueza todavía en armónicos vamos a ver como bate así que este es el sonido de los tres primero hemos escuchado el más grave de todos un La sostenido luego nos hemos ido a un Si y de aquí nos vamos a un Do sostenido el tercer cuenco una maravilla los tres hay más de este peso o tamaño pero estos tres son los que más me han gustado de los que he visto durante esta mañana Namaste